El futuro de un país peligra en manos de la cosa aquella. Solo tienen que llevar un pequeño paquete a Santo Domingo y entregarlo. Y solo dos hombres. Su colaboración es requerida en una misión súper especial. Con destrezas impecables. ¿Quién fue su maestro? Bruce Lee. Inteligencia absoluta. Si una persona se rasca la cabeza, eso significa... ¿De quién nos vio ojo matándolo? Y presencia intimidante. No, no, no. Y hasta el nuevo lujo. Podrán evitar la catástrofe que se avecina. ¿Qué? ¿Cómo? Una comedia cargada de acción con un gran elenco. Esto no es ningún relajo. Esto es muy serio. Y Otoman 003. ¿Y para cuándo es? Espérate, espérate, espérate. No me digan. Estreno en Domingo Estelar. Domingo 3 de enero. A las 6 p.m. México, 9 p.m. Argentina. 9.30 p.m. México, 12.30 a.m. Argentina. Por Cine Latino. A las 6 p.m. México, 12.30 a.m. Argentina.